... Bueno, entonces para empezar con la actividad de la mañana, esta mesa tiene como eje transformaciones de los sistemas de publicaciones científicas en tiempos de ciencia abierta. Quienes van a hacer sus presentaciones son Lucas Luchilo, Alejandra Nardi, Humberto Debad y Mariano Fresoli. La idea es que cada uno de ellos haga una presentación en más o menos 20 minutos, luego haya una ronda de preguntas, de respuestas, comentarios, lo que sea, y sigamos con las siguientes presentaciones. Quien va a empezar entonces es Lucas Luchilo. Lucas es magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires, y en este momento se desempeña como subsecretario de Evaluación Institucional de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología y Evaluación Institucional. Bueno, buenos días de nuevo. Yo voy a hablar de este tema de las transformaciones del sistema de las publicaciones científicas, tratando de abordar algunos aspectos desde un enfoque sistémico, más bien anclado en la economía política de la ciencia, tratando de reseñar brevemente cómo evolucionó el sistema de revistas científicas en los últimos 30 años, cómo es actualmente el mundo de la edición de revistas científicas, y después introducir algunas cuestiones más relativas a la calidad académica y la calidad editorial de las revistas. Cuando uno mira cómo evolucionó el sistema de revistas científicas, puede empezar tratando de ver cómo funcionaba este sistema antes de la transición digital. Llegamos antes de mediados de la década del 90, que las revistas eran en papel, estas revistas tenían costos variables altos, derivados tanto de los costos industriales, de la publicación en papel, como de los costos de correo. Eran financiadas por suscripciones institucionales por revista, y a menudo también con canje, en un contexto en el que la bibliometría, esto es, el uso de indicadores de citas, sobre todo asociados a las revistas, era un uso limitado, donde había un polo muy predominante, que eran los Estados Unidos, y también Europa y Japón, que eran los polos casi exclusivos de producción científica, y donde el mundo editorial era un mundo que tenía una concentración relativamente baja. Esto quiere decir que el conjunto de las mayores editoriales, 5, 6, 8 mayores editoriales, representaba menos del 15% del total del mercado de las revistas. Esto empezó a cambiar hacia, después de mediados de los 90, en lo que llamamos la transición digital, que podemos situar en algún punto, desde mediados de los 90, hasta mediados de la década siguiente, donde hubo una transición del papel al soporte digital, esta transición del papel al soporte digital, no supuso un cambio en el formato de las revistas y de los artículos. Antes de esta transición había muchas hipótesis acerca de cómo serían las revistas cuando sucediera la transición digital, pensaban en cosas más innovadoras, y en general lo que terminó predominando es la revista con los artículos en PDF. La suscripción siguió siendo una suscripción institucional por revista, siempre hubo una parte menor de suscripciones individuales por revista. Hubo un avance significativo de la bibliometría, en el 2004 entró un nuevo jugador a este negocio, que fue Scopus, asociado a uno de los grandes conglomerados editoriales, pero digamos, junto con esta transición a lo digital, hubo también un crecimiento muy importante del uso de indicadores bibliométricos. En materia de los países que empezaron a tener peso en la producción científica, acá se empezó a notar el avance de China e India. China, en la actualidad, lo vamos a ver porque más adelante es el segundo productor mundial de artículos casi a la cabeza, casi en paridad con los Estados Unidos, y además con una estrategia de publicación, sobre todo en revistas internacionales, no en revistas basadas en el propio país. A mismo tiempo se produjo un avance progresivo en la concentración editorial, donde antes había muchas editoriales comerciales, sobre todo anglosajonas, alemanas y holandesas, se produjo un proceso de concentración basado en fusiones y adquisiciones de empresas que fue llevando a que, lo vamos a ver un poquito más adelante, a que se configurara una nueva configuración de mercado cada vez más oligopólica. Como contraparte de todo esto, a principios de los 2000, sobre la base de, también antecedentes de la década previa, comenzó a tomar carna dura el movimiento de acceso abierto centrado primero en las publicaciones y después, como vamos a ver más tarde, esta tarde, mañana, perdón, en los datos de investigación. Tercer momento, que es la digitalización y concentración editorial, donde hay una transición casi completa a la digital, donde la revista en papel pasa a ser, en el mejor de los casos, complementaria, en otros casos directamente desaparece, y cambian varias reglas de lo que había sido la pauta hasta ese momento. Primero, aparece la suscripción por paquete, desplazando a la suscripción por revista. Antes, la biblioteca seleccionaba revistas y suscribía individualmente a cada revista por un precio determinado. A partir de mediados de los 2000, algunas de las grandes editoriales comerciales lo que empiezan a hacer es ofrecer suscripciones por paquetes. Lo que se llama el Big Big. ¿En qué consiste? El suscriptor, en general, una biblioteca universitaria, en el caso latinoamericano, algunos organismos públicos, ministerios, secretarías, en Brasil, la Comisión de la CAPES, compran el paquete completo de revistas de la editorial con un abono. Esto tiene la ventaja de que permite acceder a muchas más publicaciones. La desventaja es la estrategia de negociación del precio. Una vez que uno compró 2000 revistas, desuscribirse a esas 2000 revistas no es lo mismo que cancelar la suscripción de una, dos o cinco. ¿Sí? En algún momento no quiero entrar en detalles de cómo es el negocio. Pero sí que cambia el modo de suscripción. Por supuesto, los grupos que ofrecen los paquetes compiten favorablemente con los proveedores de revistas individuales. Si una biblioteca universitaria tiene que comprar en general, es un presupuesto y esto es lo que se quejan los bibliotecarios de las grandes instituciones de investigación del mundo, el presupuesto se lo va comiendo el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete viene asociado con un ajuste casi automático de los precios por encima de la inflación. Entonces, poco a poco la suscripción por paquete se va comiendo el presupuesto de las instituciones que suscriben perjudicando a las revistas que no suscriben por paquetes y perjudicando a los libros. ¿Qué aparece? También aparece lo que se llama el acceso abierto dorado. ¿Qué es el acceso abierto dorado? Son las revistas que se financian no ya por la suscripción sino por el pago de lo que se llaman cargos de procesamiento por artículo APC por la sigla en inglés. Entonces, la revista se financia cobrándole a los autores en realidad cobrándole a la agencia que financia las investigaciones de los autores un costo variable por la publicación del artículo. Ese costo que se publica una vez que se paga ese APC el artículo queda en acceso abierto. Y aparece también un poco más tarde lo que se llaman las revistas híbridas que son revistas que por una parte son revistas de suscripción es decir forman parte de los paquetes y al mismo tiempo tienen algunos de sus artículos que están en acceso abierto pagando APC. el tema se complica es un negocio importante al mismo tiempo se produce lo que nosotros no veis una base irresistible de la bibliometría esto es una generalización del uso de indicadores bibliométricos no solamente en la evaluación de las carreras de investigadores sino incluso más importante en la evaluación de las instituciones de investigación que después se está grabando la evaluación de los investigadores y también frente a esto aparecen movimientos de cuestionamiento este avance impúdico de la bibliometría por decirlo de algún modo que se manifiestan en diferentes declaraciones la más famosa la de San Francisco hay otras también que cuestionan sobre todo el uso de los indicadores basados en cita de revistas para la tarde de evaluación de factores de impacto para la evaluación todo esto se produce al mismo tiempo también en este periodo se produce lo que ya señalaba antes del ascenso de China al podio y un proceso de concentración editorial en el que unos pocos grupos editoriales tienen más del 50% de las principales revistas una toma de revistas indexadas en el copus un 40% un poquito más de 40% están en cuatro conglomerados editoriales que son de Sevier de Sevier Francis Wiley y Springer Mecher más en el caso de las ciencias de las ciencias naturales de la American Chemical Society y en el caso de las ciencias sociales y humanas seis eso representa más del 50% de las principales revistas y cuando uno calcula más o menos la facturación total del negocio más del 70% termina en estos en estos en este mismo periodo empiezan a crecer las iniciativas de acceso a ver algunas de ellas son institucionales acá el hito principal fue la decisión de la de los laboratorios nacionales de salud de los Estados Unidos en 2008 de establecer que todas las publicaciones derivadas del de proyectos financiados por el NIH tenían que estar en acceso abierto con un periodo de embargo esto fue muy importante porque más allá de las declaraciones previas el NIH es la principal agencia de financiamiento de investigación del mundo entonces esto supuso la creación de un gran repositorio del partner central que tiene alrededor de 10 millones de de documentos y que esto fue replicándose fue bueno usted conoce lo que se hace en la Argentina en algunos otros países de la región la Unión Europea ha tenido una iniciativa muy importante con OpenAire bueno esto simplemente señalo que esta ha sido una vía muy importante de la otra una segunda vía también de fines de la década del 2000 y que toma se acelera en los primeros años de la década del 2010 es la expansión de las redes sociales académicas en particular de ResearchBates que son el principal canal de difusión en acceso de las publicaciones científicas en acceso abierto en el mundo ahora voy a mostrar algún dato británico pero creo que la expansión de ResearchBates creo que conocen porque junta al mismo tiempo una lógica de la comunidad académica con la lógica de redes sociales de los académicos ha sido muy impactante y después el contrabando o la piratería también a partir de 2011 con la aparición de Sci-Hack para revistas y de Lippgen para libros Sci-Hack es una iniciativa de un estudiante de doctorado Kazaja en Moscú que creó un extraordinario sitio pirata con más de 60 millones de artículos muy fácil de consultar cuando digo bueno acá yo voy a dejar esto pero esto es el cambio de modelo de publicación hay simplemente lo que se observa en los últimos años es un crecimiento de las publicaciones el marrón más oscuro es el porcentaje de revistas que son solamente de suscripción el porcentaje el más claro el marrón más claro es el híbrido y el verde más oscuro es el dólar oscuro sobre todo crecimiento del híbrido señalo algunos de los temas para abrir un debate posterior cuáles son los signos de tensión en este sistema y que por lo menos ponen en agenda una transición más acelerada al acceso primero una reacción de las bibliotecas en general en Europa y en Estados Unidos en Japón también y en China también los que suscriben revistas son las bibliotecas entonces los que reciben la presión del crecimiento de costos son las bibliotecas entonces hay un movimiento liderado por las bibliotecas los más amativos han sido las bibliotecas de las instituciones de administración alemanas y las bibliotecas del conjunto de universidades de California hartas de la presión de las editoriales sobre los presupuestos de las bibliotecas y de sus estrategias comerciales sobre todo tienen focalizado en el villano perfecto que es el CDR también una reacción de las agencias de financiamiento las agencias de financiamiento hasta la segunda mitad de los 2000 prácticamente no entraron cuando empezó a generalizarse o ampliarse el acceso dorado y los pagos por procesamiento de artículos y sobre todo el acceso híbrido las agencias de financiamiento empezaron a decir bueno estamos pagando varias veces por lo mismo estamos pagándole a los investigadores estamos financiando los proyectos que estamos pagándoles los costos ocultos de la edición de la revista básicamente los costos de arbitraje de las revistas y estamos pagando la publicación de los artículos y estamos además admitiendo el embargo por un tiempo determinado lo que ya pagamos y aparece ahí un tema bien importante que es el de la sesión de coger en el campo de la biometría hay un cuestionamiento creciente de los índices de impacto por revista y en general del uso de la biometría hay movimientos de descontento de los investigadores con este sistema limitado limitado pero creciente hay algunos signos crecientes hay un cuestionamiento a las ganancias de los grandes conglomerados editoriales y hay como les decía un avance muy significativo del acceso abierto a través de los repositorios pero también de canales no previstos que ilusionan la posición de las editoriales voy a mostrar ahí simplemente esto es un estudio hecho sobre Gran Bretaña pero que creo que refleja bastante bien qué es lo que está pasando estas son la proporción de artículos publicados bajo modelo de suscripción puestos en línea por versión de documento y ubicación es decir estos son artículos que originalmente estuvieron están en revistas de suscripción y que después aparecen en línea en acceso libre cuál es el canal principal es el azul de abajo es el que se abre el 55% de los artículos originalmente publicados bajo su función está en ese aspecto entonces esto explica las acciones judiciales de varias editoriales contra ese aspecto y explica que tal vez algunos de ustedes hayan recibido una nota del CBIER diciéndole ojo no pueden postear la versión publicada del artículo en Reset pero lo que quiero decir es que por esta vía repositorios más Reset y más contrabando se van haciendo más accesibles y de algún modo se va delimitando la posición de las editoriales frente a los compradores digamos que son las bibliotecas y las agencias de financiamiento ¿qué es lo que pasó en el último en el último año? bueno lo que pasó en el último año es que aparecieron en el último año algunas iniciativas que están llevando a una renegociación de los contratos en sentido amplio metafórico si se quiere y en sentido restringido muy concreto entre las instituciones académicas y las editoriales y ahí hay tres líneas de renegociación de los contratos uno es el Plan S por lo que hay en el otro va a ser algún comentario del Plan S el Plan S es una iniciativa de las agencias de agencias de financiamiento europeas más la fundación Gates más el Wellcome Trust que es otra de la fundación de financiamiento más algunas otras tenemos una veintena de instituciones que deben estar arriba de los 10 mil millones de dólares a año en subsidios de financiamiento no es poco poder de fuego que plantean un modelo de negociación en el cual dicen dos o tres cosas importantes que esto podemos ver en más detalle pero procuran una transición rápida y progresiva al acceso abierto por la vía de decirle a los investigadores que tienen que conservar el coque de sus artículos y que solamente podrán publicarlos en revistas que tengan acceso abierto con ciertas características segunda línea de negociación son los acuerdos de publicación y lectura ahí hay un caso importante exitoso y un caso importante fracasado pero inundicativo ¿en qué consisten estos acuerdos de publicación y lectura? el comprador en este caso el consorcio no es la biblioteca individual sino un consorcio de bibliotecas los dos casos son el consorcio de todas las bibliotecas de instituciones de investigación alemana liderada por Max Planck y el otro caso son las bibliotecas de la Universidad de California le dice a la editorial con la que quiere suscribir dice muy bien nosotros vamos a seguir suscribiendo un paquete X de acceso a publicaciones pero la contraparte es que todos los artículos de los investigadores de las instituciones que suscriben este acuerdo van a estar en acceso abierto en las revistas de la editorial con las que suscribimos entonces por eso se llama publicación y lectura pago como su cliente por el mismo tiempo con la suscripción y por la publicación en acceso abierto las editoriales alemanas cerraron un acuerdo de publicación y lectura importante con Wiley las bibliotecas de California rompieron el acuerdo con el CED que no aceptó este 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 tipo de acuerdo este tipo de contrato y eh rompieron el contrato con el CED no proporciona más acceso a la biblioteca de la Universidad de California no proporciona más acceso a las publicaciones del CED los investigadores lo acceden de otra de otra por préstamo no sé la tercera negociación de contratos menos formalizada pero importante es la negociación de precios y cantidades a la baja quiere decir muchas instituciones incluso consorcios de instituciones tal vez con menor capacidad de negociación pero que miran este escenario donde hay un debilitamiento relativo del poder de negociación de las editoriales lo que están diciendo en este contexto queremos mejores condiciones de acceso y precios a la baja de los abonos de los paquetes o renegociación del contenido de los paquetes creo que hay unas cuantas cosas más para comentar pero me parece importante incluso para discutir la propia situación regional y nacional tener un panorama de conjunto de qué es lo que está pasando en la economía política del sistema de revistas científicos gracias qué es lo que qué es lo que estamos lo que estamos haciendo la situación argentina es más o menos la siguiente la la Argentina suscribe revistas pagas sobre todo por la biblioteca electrónica y paga muy poco por APC el grueso del presupuesto destinado a publicación científica se dirige a la biblioteca electrónica y lo que nosotros tenemos registrado lo que se paga por APC en los subsidios es poquito hay investigadores que tienen algún financiamiento adicional y me consta que usan parte de ese financiamiento adicional para publicar para pagar total o parcialmente cargo de procesamiento por artículo me parece que hay un tema sin duda que considerar mirándolo desde el lado de las demandas legítimas de los investigadores que están empezando a decir miren si el sistema está transitando al menos parcialmente de la suscripción al pago del procesamiento de APC nuestro problema va a ser no ya tanto el acceso a la revista sino cómo financiar lo que creo que ese es un dilema importante que tenemos que abordar ¿qué es lo que estamos haciendo? por una parte sí tratar de seguir el escenario global porque eso nos condiciona nos facilita en esta coyuntura la negociación con las editoriales lo que hicimos en principio fue negociar una brusca reducción del pago de las editoriales esto obedeció a dos factores uno voluntario y otro involuntario el factor voluntario fue que en 2017 dijimos bueno no podemos seguir pagando lo que estamos pagando 22 millones de dólares en 2004 cuando fue la primera edición de la biblioteca electrónica pagábamos un millón de dólares en 2009 9 millones de dólares todo esto en un contexto en el que de 2013 en adelante la cantidad de descargas se mantuvo plana ¿qué quiero decir? estábamos pagando el doble por descarga entonces dijimos no tenemos que bajar esto nos sentamos a principios de 2018 sobre todo con el principal proveedor que es el CEVIER dos terceras partes del contrato y empezamos a negociar en el medio nos agarró de devaluación con lo cual ahí la negociación que venía siendo complicada se volvió más complicada y más sencilla fue decir nosotros les pagamos esto toma no deja entonces conseguimos una reducción del 50% del contrato o sea que el monto que destina el Estado argentino a esto prácticamente es el único comprador creo que la Universidad de Buenos Aires es la otra que destina un medio millón de dólares un poquito más pero mucho en bases más bibliotecológicas que de acceso a publicación no sé si hay otra algo alguna universidad privada Córdoba pero bueno entonces este es un orden de magnitud razonable quiero decir ¿cuál es el orden de magnitud razonable para un país como la Argentina yo qué sé el orden de magnitud 12, 15 millones de dólares teniendo en claro que en el mundo el costo de cuánto representan la la suscripción más APC más lo que sea de revistas científicas sobre el gasto mundial en ciencias técnicas si se puede calcular es del orden del 1% de eso estamos hablando 12, 15 mil millones de dólares en total ¿qué estamos haciendo? primero promoviendo una estrategia regional viendo si tenemos ahora en agosto una reunión regional para discutir a ver si tenemos una estrategia mínimamente concertada con Brasil México Chile Colombia sobre todo que son los compradores importantes en la región negociar todo lo que podamos a la baja los contratos con tiempos de de contratos cortos en general lo que tratan de hacer las editoriales es contratos plurianuales entonces te dice el contrato plurianual en lugar de ajustártelo al tanto por ciento te lo ajusto menos entonces en este contexto no queremos que nos ajusten menos nuestras previsiones que no están en posición negociadora va a ser mejor dentro de un año que hoy entonces negociamos por un año y con precios a la baja vamos a ensayar sobre todo algún acuerdo de publicación y lectura esto es el modelo alemán hablar con un editorial o con algún editorial importante elegiremos Wiley ya se sabe que son los que tocaron una lo sabemos y le vamos a decir miren ustedes representan cualquiera representa el 7% de los artículos de los investigadores argentinos para poner un orden de manito nosotros queremos que para esos investigadores más lo que pueda crecer no haya pago de APC para publicación en acceso abierto y queremos toda la solución de Wiley nos puede salir o nos puede no salir pero esa es te diría la línea principal con el CBI no nos va a salir y probablemente tengamos una ruptura no sé ni ser ni ni por eso el plan S nosotros vamos a nos parece una iniciativa sumamente importante no necesariamente aplicable hoy en la Argentina pero lo que nos interesa sobre todo del plan S es que desencadena una dinámica de fortalecimiento del sector comprador frente al monopolio vendedor en el que nos interesa que crezca después veremos si es un modelo que resulta exitoso si nos conviene pero en principio todo lo que vaya en dirección a favorecer el poder de negociación del comprador en una negociación bilateral es lo que vamos a apoyar y después veremos si podemos trabajar en la promoción de revistas nacionales o regionales que creo que es algo pendiente que requiere algún trabajo pero por ahí estamos yo mirá ahí yo creo que voy a ser franco yo hace 10 años estaba en un centro de investigación el mismo planteo que vos hiciste se lo hice al secretario de entonces de 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 articulación científica y tecnológica me dijo que no era política del ministerio apoyar la revista siguiendo una idea discutible pero no desdeñable de que lo que es importante es que los investigadores argentinos publiquen en revistas internacionales si uno toma la la institución más importante individualmente considerada dentro del sistema científico y tecnológico argentino de la facultad de ciencias exactas de de la UBA no tiene una sola revista ¿sí? digo entonces ahí hay una parte de la comunidad científica que ha tomado esa esa opción yo no comparto esa visión creo que hay que desarrollar alguna política pero esto tiene sus dificultades que es tener algún criterio y algún instrumento para definir cuáles y para qué digo cuáles son las revistas que necesitan de algún apoyo específico y para qué estamos pensando en desarrollar una política pero hay que pensar bien cuáles son los criterios para decidir qué y cómo se se apoya en la Argentina hay un número indeterminado difícil de determinar de revistas del orden de 700 más menos 100 pongamos de esas de todas esas revistas cuáles serían los criterios para decidir porque nuevamente otros países de la región tomaron esa decisión entonces decidieron apoyar estas revistas para que estuvieran en bases internacionales indexadas esa fue la opción de Brasil Colombia Chile México un poquito menos nosotros nosotros no yo estoy de acuerdo con que hay que promover revistas nacionales de bases nacionales y de alcance internacional no tengo muy claro quizá que estamos discutiendo cuáles serían los criterios para definir el universo al cual se dirige la política es algo para hacer y no pasar a ver cuando yo estoy pensando una estrategia regional no estoy pensando en cosas que existen que se apoyen básicamente todo lo que tenga que ver con repositorios institucionales sino ponernos de acuerdo entre los organismos que ponen la plata para suscribir las revistas el objetivo de la estrategia regional es decir bueno todo lo que están pagando calculando entre 150 y 180 millones de dólares de la región para suscribir a publicaciones internacionales como nos ponemos de acuerdo en algunos criterios que van desde el precio las características de los contratos que hacemos con la negociación del backup de los artículos que suscribimos y otros aspectos técnicos para tener un mínimo de coordinación cuando nos sentamos a negociar con los vendedores y me estoy refiriendo a eso más allá de todo el resto del trabajo que si tiene ya un desarrollo regional importante en materia de repositorios pero donde no hay coordinación es entre los organismos que compran y ese creo que a eso me estoy refiriendo bueno buenos días quiero agradecer el esfuerzo de las instituciones que han decidido empujar el ciclo de charlas y talleres especialmente a Gilda Colo y a Tania Tambuzi que son las mentoras de esta organización nosotros apoyamos pero no tanto este bueno yo me voy a referir a la experiencia que tenemos en la UNC y he denominado ayer se me ocurrió pensar 11 años transitando las vías las rutas doradas y verdes por parte de la UNC voy a ser breve con esto hay gente que ya conoce bastante de esto y hay gente que no pero de alguna forma nosotros iniciamos este camino en la UNC en el año 2008 por eso los 11 años con dos proyectos que compartimos con la Universidad Complutense de Madrid financiados por la ESID en el año 2011 inauguramos el repositorio digital universitario y el portal de revistas que se editan en la UNC en acceso abierto sin tarifa de pago en septiembre de 2014 se creó la oficina de conocimiento abierto obviamente la promulgación de la ley 26.899 fue fundamental crucial para la creación de la oficina y voy a leer una partida de la misión colabora y asesora a las secretarías de ciencia y tecnología y de asuntos académicos del rectorado y a todas las unidades académicas respecto de la implementación de la ley 26.899 creación de repositorios digitales en el 2007 fue un año muy particular hemos trabajado mucho con Carla con todos los secretarios de ciencia y técnica de asuntos académicos con la escuela de bibliotecología con todas las bibliotecas de la ONC y finalmente en noviembre de 2017 a tres días del plazo de adecuación se aprobaron en el consejo superior las políticas de acceso abierto para publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba yo siempre hago referencia a lo hicimos con los integrantes de la oficina de conocimiento abierto el documento base pero la presencia y el activismo de la secretaria de ciencia y técnica Carla Giacomelli fue y firme fue de fundamental importancia para alcanzar el objetivo en junio del 2018 se hizo ustedes muchos lo deben saber la CRES el congreso regional congreso de la no conferencia regional de educación superior acá en Córdoba y juntamente con CLACSO participamos de una mesa de debate acceso abierto y democratización del conocimiento y estuvimos ahí compartiendo la mesa con rectores de San Luis por ejemplo los que recuerdo y algunos rectores de América Latina y CLACSO y unas UNC recomendaron algunas cuestiones me voy a permitir leerlo del CRES 2018 recomienda a los gobiernos a las universidades otras instituciones de investigación y a la comunidad académica y científica de los países de la región establecer políticas nacionales e institucionales donde se contemple asignación de recursos destinados al acceso abierto esto un poco contesta el requerimiento del no sé cuál es el nombre del editor de la revista de arqueología paleontología bueno mucho gusto destinados al acceso abierto de los conocimientos científicos y académicos y otros contenidos necesarios para la educación la investigación el trabajo y la participación ciudadana otra de las recomendaciones fue actualizar los sistemas de evaluación de la investigación y capacitar a evaluadores según las recomendaciones de DORA que también fue mencionado por Lucas Luchino que es la declaración sobre evaluación de la investigación la idea de la Comisión Europea de diversas organizaciones especialistas de la región que recomiendan complementar los indicadores internacionales tradicionales de evaluación científica con nuevos indicadores que valoren los conocimientos publicados en abierto dentro de la región y valoren la transferencia y vinculación de conocimientos orientados al desarrollo socioeconómico y una tercera recomendación es establecer un espacio de reflexión y debate en América Latina y en Caribe para analizar el alcance de la producción científica generada por las comunidades académicas y su impacto en la sociedad esto es muy interesante todavía ninguna de las organizaciones que yo conozco ha instalado el tema de cuál es el impacto que producen los trabajos los papers en la sociedad por ejemplo nosotros tenemos un que me voy del tema de publicaciones pero tenemos un ejemplo emblemático en el repositorio que trata que el paper más consultado es de la doctora Forezi una ingresada de la facultad de ciencias médicas relativo a estudios de bajo costo para emilio me ayudaste allí la detección de cáncer emilio es el coordinador importante de revista la detección de cáncer precoz y ese paper ha sido muy consultado por países de américa latina tiene más de miles de consultas y de bajadas serían otros de los parámetros a tener en cuenta otros indicadores a tener en cuenta respecto al uso también buscamos quienes en que hospitales y ahí logramos encontrar algunos hospitales digamos algunos médicos de hospitales o médicas que utilizaban esta tecnología de bajo costo para tratar este tipo de cáncer o la detección del cáncer precoz de cuello interino y ahí nos dimos cuenta que impactaba sobre 600 pacientes sobre mil pacientes bueno este es un tema realmente muy interesante que con de alguna forma con ayuda de bibliotecólogos que estaban buscando este tipo de información deberíamos instalar bueno contestándole también al compañero ¿me decís tu nombre? sí Diego el año el año pasado trajimos al doctor Gustavo Liberatore e hicimos un taller destinado a nuestros 60 70 editores de la UNC son muchos tenemos 76 revistas ahora lo voy a mostrar todas en acceso abierto hicimos un curso sobre visibilidad e impacto de las revistas científicas nacionales en Argentina circuitos de circulación medidas y estrategias editoriales hicimos en el marco de la semana internacional de acceso abierto este es el portal de revistas hoy por hoy tiene 76 revistas todas las facultades de la UNC están representadas y varias áreas dependientes del doctorado también hay varios ¿quiénes editores? hay Andrés Zeta ¿qué más Zeta de editores? hola ¿cómo le va? ah déjase el total de artículos del portal de revistas son de 10.400 y que han sido indizados por Google Scholar la posición del portal de la UNC en el mundo es 76 hemos bajado un poco pero bueno ahí el coordinador del portal está mejorando los metadatos para elevar la posición el portal de revistas de la UNC es el portal universitario de revistas con más documentos utilizados por Google académico de Argentina tiene desde el 2015 al 2019 que son las estadísticas que disponemos casi 2 millones de visitas y en el 2018 fueron de 400 2.000 visitas bien acá hay un punto a tratar de las 76 revistas solo 14 tienen DOI eso fue una decisión conjunta con la CECIT y se le ha asignado DOI aquellas que están en el núcleo básico del CONICET puede ser cuestionado esto algunas revistas no están en el en el núcleo básico del CONICET no por falta de calidad académica sino porque de pronto vienen algo que mencionó el compañero hay que ver hay que pensar y repensar cómo si el número de 73 es lo correcto si de pronto un profesor investigador de la Universidad se lo recuerdo de la facultad de FAMAN vamos a poner no sé por qué dije FAMAN además de investigar con clases formar parte de grupos de investigación además de todo eso es editor el jefe de una revista sabe editar una revista ha hecho cursos porque esto ser un editor científico no es estar sin juntar los papers sabe cómo se maneja el mundo editorial sabe lo que es el acceso abierto sabe del conflicto de copyright y copiler hay muchas cosas por hacer respecto de esto yo creo que hay que ir preparando una generación de editores y equipos editoriales dentro esa es una posición personal no lo vamos a hablar nunca con Carla pero hay que preparar cuerpos editoriales si queremos tener buenas revistas y subir ese número 14 claro yo pongo acá pero yo no voy a si queremos subir ese número 14 hay que preparar cuerpos editoriales una revista no voy a reservar a reservar el nombre pero una de las mejores revistas que tiene la universidad ¿sí? que es una revista médica me llama por teléfono su editora sí no no lo voy a decir me llama por teléfono su editora lo puedo decir porque es la revista de anatomía clínica claro sí me llama me pone un mail y me dice pero ¿cómo? pasé por evaluación académica y no me no me evaluaron por ser editora de esta revista que tiene un un impacto importante eso también este socaba a los editores la falta de reconocimiento la falta de evaluación para eso una posición personal tal vez ¿no? bueno el portal ha tenido desde el 2011 que fue cuando se inauguró un crecimiento del 1000% como ustedes pueden ver obviamente el uso de un software libre con Open Journal System favorece muchísimo digamos la gestión editorial y los costos bajan ¿qué vamos a hacer de acá en el futuro? creación de un consejo asesor para definir aspectos técnicos académicos y ajustar las políticas destinadas a un depositorio de datos primarios de investigación participación en proyectos internacionales relativos a estrategias para hacer posible la ciencia abierta en América Latina si no sale el proyecto acá viene el tema de las revistas redacción de políticas destinadas a las revistas las políticas que tenemos en estos momentos están relacionadas con el depositorio pero no tenemos políticas destinadas a revistas en abierto de la UNC y esta es la idea que tenemos es hacer una colaboración con la Universidad Nacional de Mar del Plata y los editores de la UNC otro tema importante son los datos sensibles es un tema bastante delicado creo que la CECIT está trabajando en algunos temas sobre ciencias sociales y humanas también hay que trabajar en las ciencias naturales básicas y aplicadas un tema que se nos olvida muchas veces es la accesibilidad académica hay que adecuar los documentos del portal y del repositorio para digamos que sean accesibles para personas con discapacidad visual también nos proponemos hacer un estudio del impacto de los documentos del repositorio y del portal de revistas en la comunidad científica y en la sociedad las consultas tanto en el repositorio como en el portal de revistas muestran una curva ascendente de crecimiento desde que los trabajos fueron visibilizados desde el año 2012 es decir que no responden al patrón de obsolescencia de la literatura tanto de uso como de cita esto cambia un poco la manera en que se veía antes digamos este tema variables a estudiar desde internet acceso abierto conocimiento investigadoras investigadores con habilidades para localizar y recuperar información en la red mayor uso de la literatura en abierto repositorios institucionales redes que reconectan literatura y la visibilizan a nivel nacional total y mucho más bueno cinco minutos entonces no voy a ir a esto ¿qué está ocurriendo ahora? yo tengo algunos once años hablando de este tema y antes escuchaba a los más expertos yo no soy experta pero bueno intento estudiar bastante y se hablaba muy tímidamente no, no porque el acceso abierto va a convivir con la revista del circuito comercial bueno ahora la atención se encuentra instalada entre activistas del acceso abierto que apuestan por repositorios y revistas en acceso abierto sin tarifas de pago entre editoriales comerciales que pugnan por implementar nuevos negocios editoriales ya que se encuentran presionados por universidades científicos y bibliotecarias y bibliotecarios y ahora una nueva situación que enfrenta algunos países de Europa versus América tanto del norte como del sur y el caso emblemático que lo mencionó Lucas de Chilo es en la universidad de Berkeley entre otras muchos porque hay también en Europa todo lo que ustedes ven todo su nombre de Berkeley lo que quiere la organización todo está citado y todo está referenciado a ver universidad de California 27.500 científicos que trabajan para la universidad de California generan el 10% de todos los trabajos de investigación académicos publicados en los Estados Unidos en febrero de 2019 el sistema de la universidad de California una bueno la más grande del país que abarca Berkeley Los Ángeles Davis y varios otros campos no renovó la asociación anual de casi 11 millones a ese bien pero ¿por qué? y acá tomé algunas ideas la universidad de California decidió que no quiere que el conocimiento científico quede bloqueado detrás del Paywalls muro de pagos y cree que el costo de la publicación académica se ha salido del control y sus máximas autoridades expresan el conocimiento no debe ser accesible solo para aquellos que puedan pagar la búsqueda del pleno acceso abierto es esencial si queremos mantener la misión de esta universidad acá tomé algo que Dominique Balbini lo trajo en el momento que se inauguró la oficina de conocimiento abierto ustedes ven en ese cuadrito que el Springer el Severe y Winey tienen un porcentaje mayor de ganancias que el Coca-Cola dobla hoy lo leí ayer porque esto aparte inunda yo estoy en varias redes inunda dobla Netflix hoy bien estoy muy enojada Reds es la compañía que interiormente se conocía como Red el Severe nació en 1992 como resultado de la fusión de Red International una editorial británica de libros y revistas comerciales y el Severe una editorial científica con sede en Países Bajos la compañía cotiza en bolsa con acciones negociadas en la bolsa de Londres Amsterdam y la bolsa de Nueva York cuenta con 30.000 empleados ahí tenés la respuesta porque no ahí está la respuesta de lo que nosotros nos preguntamos todos los investigadores los biotecólogos cuenta con 30.000 empleados opera en 40 países y atiende a clientes en más de 180 países California le dijo que no pero muchos otros países le han dicho que no y si empieza a decir que sí a California lo que sucede es que se van a quedar sin vender publicaciones porque si liberan lo que California le pidió a el Severe es que le libere sus propios pepes al mundo se imaginá que le dicen que sea uno entonces se libera todo bueno lo que asipaat les y Gracias por ver el video.